El Cuerpo de Bomberos de Valledupar se declaró en cese de actividades debido a los meses que les adeudan. Además, se encuentran sin contrato. El Cuerpo de Bomberos se ve en la obligación de cerrar sus puertas al servicio a la comunidad vallenata, ya que se encuentra sin contrato con el municipio de Valledupar desde el día 27 de septiembre. Hasta el momento no nos encontramos con contrato con el municipio. Aparte de eso, se les adeuda ocho meses de salario, primas, bonificaciones, cesantías, lo cual los he obligado al cierre total. Lo que pasa es que el ofrecimiento que hace el municipio por parte del alcalde, los secretarios de gobierno, el presupuesto es muy poco para lo que necesita realmente Bomberos. Entonces, acá el comandante dice que el presupuesto no le sirve porque es muy poquito. Entonces, estamos a la espera del día de hoy a ver si el secretario de gobierno general, no sé, pidiéndole a Dios que lo ilumine y nos puede alzar un poquito más el presupuesto a ver si llegamos a juega. Bueno, ¿qué significan esas donas negras? Bueno, muchas personas dicen que eso lo hacemos nosotros para presionar al municipio, al alcalde o al secretario de gobierno, pero no, realmente el municipio a nosotros no nos debe nada. ¿Por qué decidimos de pronto colocar esas vallas en las máquinas? Porque es que las máquinas si las tenemos visibles, nos estamos viendo comprometidos ante la ciudadanía si siguen viendo las máquinas así al aire libre. En cambio, así la gente se preocupa y comienza a dudar y comienza a... a decir que se firme el convenio porque ustedes son necesarios. Es correcto, entonces, tomamos esta decisión de cerrar, pero no quiere decir que a la emergencia nos vamos a asistir.